Paz del Señor, amigos. Entramos otra semana y nuestro Dios está viniendo con nosotros también. Y no importa a Dios el lugar donde estamos, Él siempre estará cerca de todos nosotros hoy y siempre. En su palabra, en el Santo Evangelio según Mateo, en el capítulo 14, versículos 30 y 31, dice, Pero sintiendo el fuerte viento, tenía miedo y comenzando ahí al fondo, gritó diciendo, Señor, sálvame. Y pronto, Jesús estendió su mano. Dios es el Dios que está presente en nuestras vidas en todas las horas de nuestras vidas. Y esta semana necesitamos eliminar el miedo y la inseguridad, porque el Dios que está presente en el barco de nuestras vidas es el Dios que realiza milagros. Es el Dios que hace lo imposible y es Él que nos hará alcanzar. Nuestros objetivos, esta semana que Él mismo ha bendecido. Les deseo a todos mis amigos de Facebook, una semana de victoria. Gracias.